Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, tu canal Aves de Fuego Bueno chicos, hoy les vengo a mostrar en este nuevo video las dos pieles, se las voy a mostrar las dos juntas al tiempo Porque siento que ya son pieles que llevan días, ya a lo mejor ya han visto el mismo segmento de esta piel en otros canales Entonces no quiero enfrascarme tanto ya en pieles que llevan tiempo Yo cuando lleguen pieles nuevas, que yo sé que tienen unas horas o apenas un día de estar publicadas Yo les vengo con un video más largo y súper detallado Bueno muchachos, aquí tenemos el lobo de Géminis Géminis posee una gran inteligencia y curiosidad Y una buena actitud para adaptarse Es el tipo de lobo que toda la manada necesita Vemos que es una oferta limitada, le quedan 23 días con 5 horas Y este es el lobo zodiacal de Géminis Vamos a verlo en grande Bueno chicos, su foto de perfil se ve bonita Inclusive se ve distinta a lo que se ve el lobo en realidad Porque si vemos la cara de perfil con la cara del lobo Vemos que en lo único que se parecen es que un lado es blanco y el otro es amarillo Ya no se parecen en más nada porque ni siquiera en el color de ojos Porque en la foto de perfil se ve un ojo blanco Y el otro se ve amarillo Aquí los dos se ven como... Ustedes recuerdan el lobo de Aries Creo que sí que fue el lobo de Aries que cambiaba la tonalidad del ojo de amarillo a naranja Bueno, este es algo parecido Le veo tonalidades blancas y tonalidades amarillas en los ojos Pero vemos que desde ya no se parece en nada Ahora vamos con la constelación Chicos, la constelación esta es la más grande que yo he visto En todos los lobo zodiacales que han sacado hasta el momento Esta es la más grande y se hace notar Menos mal que a pesar de ser grande es una constelación bonita No es eso de que parece un palito, un arco o algo extraño Me gusta mucho la constelación Lo único que sí la veo es exageradamente grande Pero bueno, vamos a ver cómo se ve este lobo en partida Para ir detallándolo un poco más Ya saben cómo yo les muestro los lobitos Yo entro a una partida Vamos a entrar con Mi lobita floral Y nos vamos a bosque tropical Ya ustedes saben chicos, ya conocen mi contenido Conocen mis videos Y saben que aquí tenemos un poder para la transformación Que muchos por ahí me dijeron en el interno Que extrañaban el poder de la transformación Y nos vamos A cualquier lugar chicos Yo podría escoger cualquier lugar El que se me venga en gana Pero no sé por qué me gusta este espacio Me gusta siempre este espacio Y seguramente cuando se ve el poder de cambio de skin Lo haré en este mapa Y en esta misma locación Bueno, vamos a colocar el modo cinematográfico Bueno, vamos a hacer el poder de la transformación Para transformar a mi lobito floral En el lobito de Géminis Bueno chicos Y aquí tenemos al lobo zodiacal de Géminis Vamos a alejarnos un poco del agua Que últimamente mi micrófono está recogiendo Y absorbiendo cualquier sonido Y lo está volviendo mucho más fuerte Bueno chicos Aquí tenemos el lobo de Géminis A simple vista Se ve en su parte trasera Su colita Pues la veo que está un poquito Pixeleada No se ve tan definida Y tan uniforme Más bien se ve como si fuese Como si en verdad Sus pelitos Fueran los que estuviesen brillando Y no lo hicieron como algo carcado Como algo definido totalmente Vemos que en la parte de su lomo Vemos que en la parte de su lomo Su piel es negra Y resalta muy bonito con los colores que Se ve en su lomo Que es el dibujo de su constelación La tiene en blanco Con sus puntitos de estrellas en amarillo Como es tan grande Se ve tan lindo Se ve muy lindo este lobo En su usabilidad Ya vemos que de un lado Es totalmente amarillo Su pelaje brilla No es un brillo tan Tan exagerado Un brillo tan notable Pero si vemos ahí Que corre como algo de energía En su pelaje Del otro lado es blanco Notemos que el lobo Es igual En sus dos partes Lo único que cambia Es que en un lado es amarillo Y en el otro es blanco Aquí Esto de igual Tiene como Como puntitos De constelación Es lo que yo logro ver Y el único detalle Que no me gusta La verdad Me gusta todo el lobo en sí Pero el único detalle Que no me gusta Es Cómo se ve su cara O sea Es el único detalle A mí más que el lobo Me parece como Si fuese un tigrillo No sé Este Cómo lo vean ustedes Pero yo A simple vista Así lo veo como Si fuese un tigre De esta aplicación Que también tiene The Wall Que es The Tiger Y yo siento Que es como un tigre Por eso No me atrapa mucho El aspecto De su rostro De esta piel Pero más sin embargo Vemos que Todo está homogéneo En el sentido De que cada cual Está en su cara Miren que Su orejita De este lado Es blanca Su orejita De aquel lado Es amarilla Todo está Tal cual Como dirían por ahí Bien pensado Bueno chicos Ahora Ahora es La hora De ver A esta piel Con aura Es que chicos Yo siento Yo sabía Que yo había Cambiado el aura Este poder Casi Rara vez Lo utilizamos Pero Se ve bonito Se ve bonito Y le voy a hacer El corte Para mostrarles Con el aura Bueno chicos Para ustedes Pasó Un segundo Yo si me tuve Que esperar Toda esa aura De orden de guerra Que se demora Uff Para mi una eternidad Bueno Vamos a colocarlo así Y así Y coloquemos el aura Bueno chicos Con el aura Déjame ya le digo Un pelaje negro Lobo albino Lobo albino Vámonos a ir Yo creo que Al sitio De la transformación Y a pesar De que no les di La explicación Del lobo albino Voy a hacer Voy a hacer la transformación Desde ya Porque sabemos Que es una piel Que cuesta 600 piedras lunares Y yo no estoy De acuerdo Con que Tenga ese valor Desde ya Pero vamos a ver El lobo albino Bueno chicos Y aquí tenemos El lobo albino No estoy de acuerdo Que de nuevo Traiga estas pieles Por 600 piedras lunares Porque las piedras lunares Son muy difícil De conseguir Son muy difícil Yo que he comprado Las he comprado Porque son difícil De conseguirlas No todos los días Uno gana un desafío Una competencia No todos los días Se gana el primer lugar Que la manada Y las piedras lunares Para ese momento De que no todo el tiempo Ganamos Eso Se nos hace difícil Ahorrarlas Entonces Para que venga Un lobo Tan pero Tan sencillo Como es este Lobo albino No me parece Que cueste Piedras lunares Siempre he estado En contra De esto Porque esto Tendría que valer Gemas Inclusive Ni siquiera Una exageración De gemas Como el lobo Recio El lobo Este Hay otro lobito Ahí No recuerdo bien Que vale 2000 piedras lunares Dos Perdón Lo que pasa es que Tengo en la cabeza Lo de las piedras lunares Que valen 2000 gemas A ver Este lobo Que tiene Llamativo La verdad Disculpan Para los que Lo compraron Si se sienten Un poco Ofendidos Por la forma De que Yo esté Calificando Esta piel Pero de verdad Esta piel Me parece Una burla Del juego Me parece Una burla Porque yo siento Como si fuese El lobo Recio Pero Ya no está Tan grisecito Sino que le colocaron Un cafecito Muy clarito La única diferencia Que tiene Es su nariz Es un lobo Que no se da A notar Que no Brilla En la oscuridad Que no No brilla Cuando tiene Aura No sé chicos Siento que No vale la pena Comprar este lobo Parece Mapén Es una Una ratita Cuando está recién Nacida Bueno Vamos a ver Cómo se ve Este lobo Con su aura Miren chicos Se tornan su piel Un poquito amarilla Y ya Eso es todo Lo de esta piel A mí No me parece Una buena compra Y no me parece Una buena opción Y mucho menos El tiempo Que le dieron A esta piel Porque miren Que el lobo floral Me parece Mucho más bonito Una piel que brilla Una piel que tiene Aura de flores Una piel Que gusta Y lo que la dejaron Fueron solo 6 días Entonces Estas pieles Que son tan sencillas Tan humildes Las quieren dejar Más de 15 días Imposible Chicos Yo no estoy de acuerdo Miren Un lobo En esta oscuridad Que se va a ver No se ve nada Este lobo Se pierde Inclusive hasta Con el túnel De acá De bosque tropical Siento que no fue Una buena oferta Y esperemos que The wolf Si va a traer Lobitos de 600 Por lo menos Que se hagan notar Que se hagan ver Que son Lobos que valen Piedras lunares Porque siento Que esto fue Una pérdida de tiempo Y vamos a perder 15 días 16 días Con este lobo En la tienda Bueno chicos Vámonos A mi lugar De transformación Que yo terminé Las misiones Lastimosamente Estoy triste Porque mi mamá No pudo alcanzar El botín Esta es la primera vez Desde ya hace Como dos meses Creo Que perdemos Un botín Quizás Muchos De los amiguitos Estuvieron ocupados O los grupos Pero lo que sí Necesitamos Es tener La lista De De la manada Tener la lista De la manada Para que sigamos Concibiendo botín Imagínense Que ya yo pasé Este Que yo pasé La insignia Pasé El escudo A gran campeón Y esta semana Me tocaban Más Este Me tocaban Más cosas Me tocaban Más gemas Más puntos De experiencia Más Bueno En fin De ustedes Saben Lo que soy Y Miren que No os voy a ganar Nada Pero bueno Esperen Que Esta semana Todos nos pongamos Inmestibles Vamos a transformarme En mi lobito floral Y veré Que tengo que hacer Bueno chicos Y aquí volvemos Con mi Lobita floral La diferencia De un lobo albino Con la diferencia De un lobo floral La diferencia Son 300 Oye Sí En la tienda Estuvieron estas Proyecciones Al mismo tiempo Yo prefiero Botar Las 300 Piedras Para irme Por esta lobo O por este lobo Este es un lobo Que si brilla Muchos Tienen En otros canales Que esta piel No brillaba Esta piel Si brilla Si brilla Si tiene su brillito En el pelaje Inclusive Este Como la tiene En casi todo el cuerpo Siento que brilla Más hasta que el propio Lobo De media noche Incluso ahorita Porque tengo Los gráficos Ultra altos Pero más Sin embargo Miren que Si se ve Que la piel Brilla Normal Bueno Vamos a quitar El modo Cinematográfico Y veamos Que hay para acá Para que me escribieron Ok Salí en un video Si Bueno Chicos Este Como les dije Mi manada Perdió Esta oportunidad Tenemos 13.181 Medalla Solamente Faltan 5 horas No creo Que alcancemos A las 2000 Medalla Incluso Hay semanas Que no Han sorprendido Pero Si este Un chat Si este Llega a ser El caso De que Me sorprenda Que ganemos El botín Yo voy a Hacérselo Saber En de seguida En mi canal Bueno Chicos Hasta Con el video De la piel De Gémin Y La piel Del De la piel De la piel De la piel En un solo video En un solo video En un solo video De la piel De la piel De la piel Un besito Cuídense No se olviden De la piel Que les gusta Les olviden En un hermoso Comentario Suscribanse Yo creo que es gratis Y nos vemos Más Hasta la próxima Bye